¡Uy! ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, ya hace un ratito que estamos despiertos, pero no nos queríamos ir de Italia sin hacer nuestra segunda entrega de Cementerios del Mundo. En la segunda entrega, Cementerio Italiano. ¿Cómo se llama este? Le Cementerio della Morte. La Vita. La Dolce Vita. La Dolce Vita y la Dolce Morte. La Dolce Vita. Así que, bueno, con todos nuestros respetos, hemos podido usar el lavabo, la pica e incluso comernos unas manzanitas aquí a la sombra. Y bueno, ahora ponernos en marcha. Hoy tenemos 80 kilómetros que nos vamos a amenazar cada vez un poquito más, un poquito más, hasta que reventemos. Hasta que remienten estos tiernos. Bueno, esto es un cachondeo. Tercer problema que tenemos con una bolsa Orlieff. Mira que normalmente Orlieff es símbolo de calidad, pero nosotros tenemos problemas con esta parte de aquí. En este caso, bueno, se ha roto el tornillo, o no sé qué ha pasado, o sea, ha partido. Y siempre, siempre, siempre tenemos el mismo problema. Y no es precisamente una bolsa que tenga mucho peso, porque precisamente esta tiene poco peso. Así que no entiendo si es que este modelo específicamente está dando problemas o qué, pero bueno, a ver si podemos solucionarlo. Un saludo a brida y pedal. Ahí va, ahí va por ti, brida y pedal. Ahí va esa brida. Bueno, la brida parece que está funcionando. Así que, punto positivo para brida y pedal. Gracias, Didac. Estamos preparando a comer, son las 5 de la tarde. Pelín tarde, hora española. Una hora española un poco tardía, pero bueno. Estamos preparando la cena ya. Normalmente se está preparando la cena hasta ahora. Pero queríamos hacer una tirada larga, porque teníamos 80 kilómetros y al final no hemos podido más. Nos hemos quedado en esta plaza, que creo que ahí hay un colegio, o sea, que ya mismo saldrán los niños y nosotros aquí, con el chiringuito matado. Mira, la cafetera y todo. La cafetera, no da vergüenza. Pueden salir muchos niños. Pero... Pero a mí no me quitan la lenteca ni Dios. No, ni los padres, ni los niños, ni la AMPA, ni la directora, ni el profesor. Nada, nada, nada. Nada me voy a comer. ¿Qué quieres ahora? Un postre. ¿Qué postre? Una tostadita de pan con margarina y... Mermelada. Mermelada de fresas. No veas cómo te pone, ¿eh? El colega como el Kiko. Un cafelito. Un cafelito, mira, lo tiene aquí. Aquí está el cafelito. ¿Os acordáis cuando en el parvulario os daban un puncho, que se llamaba en mi clase, que tenías que ir haciendo como agujeritos para cortar algo? Pues os presento el puncho de Oscar. ¿Nos puedes explicar esta técnica milenaria? Bueno, pues esto consiste en que cuando te da pereza encontrar el cuchillo, porque lo tienes por ahí o está sucio y hay que lavarlo, te buscas la vida. Entonces se van haciendo pequeñas hendiduras con una distancia más o menos de unos dos o tres milímetros. Cuando está finalizada, metes el puncho hacia adentro y ya juntas. ¡Vaya! Esta es la técnica de la cucharachillo. Pues nada, pues aquí ya ves que el corte es limpio, se puede aprovechar todo el pan, el cubierto queda perfecto, ni se deforma ni nada. Lo voy a seguir utilizando de cuchara, pero ahora ya sabes la técnica milenaria para sacarte un apuro en un momento comprometido. Bueno, nos ha parado un hombre, así sin más, nos ha preguntado a dónde íbamos y nos ha querido acompañar hasta una pista ciclable que se dice aquí, para que cruza toda Venecia. Muy bonita, se puede ver la laguna. El problema es que vamos un poquito justo de tiempo para acampar. Ya empieza a estar la cosa a tiempo de descuento. Pero bueno. Prende que la estrellina allí. Mirá con mano, cuando arriba en el fondo, que hay el ponte de barca, debes prender el ponte de barca, porque si no vas a finir a Iesolo. Ah, vale. Vas a Iesolo, Punta Sabioni. Si es posible tú a través del ponte y te encuentras en la strada que es la lateral, porque la vedi, la otra strada. Con esta es el ciclable y de ahí hay la otra strada que debes hacer en bici. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. No, nada. Es tan bella esta, nadie la conoce, pero es muy bella. Sí, ¿verdad? Sí, sí, es muy bella. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno, bueno, esto tiene buena pista, ¿eh? Vamos a ver qué tal es la pista esta. Y aquí está la laguna. ¡Vamos a ver qué tal es la pista esta. ¿Qué pasa? Ayer estábamos cerca de Venecia y en un momento teníamos nuestra cámara juntada al trípode, enroscada, y nos pasamos el trípode con la mano, se ve que la rosca no estaba bien apretada y la cámara saltó del trípode... ¡Pam! Bueno, esta es la cámara con la que estamos grabando, estamos haciendo todos los vídeos de nuestra aventura. Entonces, ahora vamos a intentar a ver si se puede reparar, quizás tenemos que comprar otra igual, pero no lo tenemos claro porque es bastante costosa, ha costado bastante dinero. Nuestra esperanza es, aguántala, nuestra esperanza es que esta parte de aquí, parece que tiene una rasilla por aquí, se pueda intercambiar, porque parece que lo que es la cámara por dentro nos ha fastidiado, es más la lente de fuera. Claro, ¿esto a qué nos va a obligar? Esto nos va a obligar a que a lo mejor esta cámara, si se puede reparar, la tienen que enviar al servicio técnico y a lo mejor tenemos que estar 15 días dando vueltas por aquí. Bueno. O un mes, no sabemos. Es decir, por no hablar de que también nos puede suponer un desembolso de a lo mejor 200, 300, 400 euros, por no hablar de si tenemos que comprar una nueva. Es que si tenemos que comprar una nueva seguramente no compraríamos una tan buena. Bueno, yo si cuesta menos de 200 euros, soy feliz. Venga, vamos. Voy a ir adentro. ¿Llevas la cartera? Sí. Hasta luego, Lucas. Después de dos horas de darle la bicicleta, hemos llegado a IESONO. Bueno, aquí hay un centro de reparación oficial de Sony. Vamos a ver qué sustos nos dan. Sí, hemos hecho 20 kilómetros desde donde estábamos hasta aquí. Hemos tenido relativamente suerte porque es el único centro de Sony aquí en esta parte de aquí y estaba bastante cerca, así que vamos a ver qué sustos nos dan. A ver, deseamos suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!